¡Suscríbete! 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 E-X-I-C-O-H-I-B-H-O-B-T-R-I-C-O Yo sigo creyendo el gasto de algún capital Chico de llegar con todo Francisco Y decir que soy de Calixto, mucho gusto Seco de la tierra del país Y vengo a poner en alto A la gente de mi país Porque mire, allá se escribe el cartón de la zona Pero para sanar tienes que pagar tu ayuda O me doy el duro a la empresa de mi zona Yo habrá milazos, me presto de cola Yo he rechazado con estos costos El cariño de mi gente tiene más peso que eso Como cuando jueces me hicieron mis misión Hoy me saca el cabrón, te vieron televisión Me dio un gusto, con lo que hace el ratito y saceras Y salgamos de paletas juntos con tu calavera De veras, soy chico de lunes a domingo Más más peso como perra, como un chico Nos vamos por terreno, muchísimas gracias juntos